No tengo ningún problema, Andasma, metidos en el propio... No tengo ningún problema. ¿No es una situación que se asemeje a la que protagonizó René Bejerano? No, hijo, ahí estamos hablando de un particular recibiendo recursos, de otro particular con una cuestión penal de diferente índole. Aquí al final de cuentas somos temas de gestiones de trabajo, tendría yo que revisar el esquema, pero te vuelvo a hacer lo mismo, lo acaba de comentar la gobernadora, y no solo Campeche, que muchos estados lo hacen, que se entregan apoyos en efectivo, precisamente por la falta de bancos en las comunidades. ¿Se acuerda quién entregó el dinero? No sé, mi vida, te digo, tengo 20 años de carrera, o sea, me extraña que casualmente nada más nos sacan a cuatro funcionarios cuando hay videos de todos. No me acuerdo, ni siquiera sé qué fue lo que pasó. La senadora, la senadora Abreu.